Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños Abre cajas, consigue skins increíbles Mejoralas para skins exclusivas Y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez Skin Club, skins geniales para todos ¡Ooooy! Aquí estáis viendo que soy maestro supremo de primera clase Bueno chavales, a ver, os pongo en situación Yo me siento muy realizado cuando entro a mi cuenta Y veo ahí el pelorcho, ¿no? El circulaco ese de la verno Que viene a ser el rango máximo de Counter Strike Pero resulta que me bajaron jugando con Maria Haciendo un reto El cual luego lo subí con Speedy Que lo tienes en el canal llamado El reto más difícil de Counter Strike Voy a intentar subir a Global Elite en dos contra dos Con Giri's Este cuchillo, amigos, será para los que son miembros del canal Los que están suscritos de pago Los que realmente apoyan el canal monetariamente Y yo nunca un duro por aquí ¡Marco, puta! Me estoy muriendo de la asco de esperar Por favor, muestra ya Que llevo aquí un minuto y medio, aburrido ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡Nice voz para ser aquel! Tiene una voz para ser una mujer Un poco de tener una polla enorme, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Yo no veo, mi amigo? ¡Sí, voy a ir corto! ¡Gracias! ¡Voy a ir con ti! ¡Claro! ¡Tengo que ganar! Global Elite, bro One long ¡Wow! ¡Espero! ¡Yeah! Nice job ¡Uh! No hace nada ¿Lo has pillado? ¡No! ¡He's fucking done! Y plantamos la bomba Me he hecho la ronda yo, bro Y lo sabes Y lo puto sabes, bastardo No me habla Yo soy el que manda, ¿vale? Yo soy el que hace carrito A mí no me hace carrito Ni me imprima la coja La de huelga Yeah We need another round Fuck Ojalá vengas por aquí, mi niño One long Can Ok Don't pick Nice Bro Take it Me acabo de sacar el trasto Aunque os parezca que no Short Near you Oh Good job Good job Good job Holy moly Uh Todo por el AK, tío Todo por el AK O sea, al pecho Me ha llegado ese al pecho Nice to meet you, bro Por favor Me too 10-10 Y el 10-9 O sea, hemos ganado la partida Hostia, ha estado reñida, eh Ha estado reñida Uff Por favor Dame ya al global No quiero seguir jugando Ay No pasa nada Siguiente partida Vale, pues nada Jugamos con un tío Que es un puto tieso Que no nos oye Ni le oímos Pero bueno Esto es lo que es Parece que estamos jugando Mencra Uff Hombre, a ver Si llevas puño ¿Qué quiere decir? Ay, ese era el que fallaba todas 22 Bombers Or fire Yeah Hátelo Yo he hecho mi trabajo Hay dos enemigos Yo he matado a uno Tú tienes ¿Qué haces? ¿Qué haces? Saltando ¿Qué haces, loco? Vamos El si amo El si amo Good job Eh You see You see Left 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 No No Left A little left 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 No left Go back Left Madre mía Left Now Left now Left now You're mad Fuck Left Izquierda, bro Izquierda Izquierda, tío De toda la vida Left es izquierda ¿Qué hace mirando? Mira a la izquierda 90 grados Digo, no A little Left Tío, left Mi inglés no es bueno No sé cómo de Si fueras español Te habría dicho Señala a la izquierda Bro Pero no Ahí no Ahí no Yo con eso no juego Le he visto el arma Le he visto un poquillo Se parte la polla Back main ¿Pero qué les pasa a esta puta gente? Esta partida no pinta bien No, no del todo Me estoy dando cuenta que juegan un poquito raro Y claro Al tener un tío Que no te puede hablar Que es una puta llama Con los piños sobresalidos Pues da un poquito de miedo La verdad Toma tap Vale, Héctor Madre mía, tío Joder, macho ¿Qué? 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 Eso es lo único que os puedo contar Es un poco raro jugar con un tío Que tienes que leerle la mente ¿No? Porque lo único que dice es afirmativo ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto, tío? ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? Si está piqueando main ¿Cómo directamente me viene? ¿What the fuck? No, no Ya, ya Corta Corta el rollo, bro Corta el rollo No me está gustando esto, eh O sea, tiene uno en puta main, tío Y me pique a mí De verdad Tiene un puto tío en main Y me pique a mí detrás suyo Y yo ¿Qué, qué, qué lógica aplastante tiene eso? Bueno What the fuck? What the, what the fuck? It's fucking incredible, this man Es jodidamente increíble ¿Qué hace cubriendo allá? Pero si me voy a punto y te la planto No puedo entender qué cubre Es que no, no tiene sentido lo que está cubriendo Te lo juro El grita este no me cuadra nada, tío Tú para que vuelvas Buenísima Tuyo Vamos, bastardos Sacó pecho Aquí me quedo solo, eh Vamos a rezar que vengan sin chaleco ni casco Que hagan una full eco Y que doy un tiro con esto Al pechito Puto pelechan Pelechan, puto Mueren, vaya Básicamente Bien Bien Llevan a casa Hostia, que prefacer de la tierra Es una locura las hostias que me están pegando Va directo El grita a mí no me gusta nada, eh Uy, qué lagazos How he know? How fucking he know? Tell me How fucking he know? What the fuck? How he know? Every time He know where I'm Lo sabe Todo el rato, bro Todo el puto rato Saben dónde estoy Sin excepción Que no me he subido en ningún momento Que no me han visto Que es imposible que me hayan visto Y fuego directo Y una polla Van cargados Tienen que llevar algo Tienen que llevar algo, tío Mira, Arcade Nunca juzgo a nadie Nunca, nunca, nunca Jamás, nunca Pues yo Ok Directly Directly Directamente, tío A mi puta cabeza Directamente, tío Esta ronda, pues bien Me la he pegado He fallado un poco, vale Pero es que la anterior Ha sido un descaro Drawing grenade Flashback Throwing fire Raúch him No, tell me How fucking He know What the fuck ¿Cómo sabe que el primero Es un baiteo? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que no estoy defusando? Pasan 10 segundos Y ni me viene, loco Illo, Illo, Illo Es que no es normal La de acá arriba Ha sido bastísima Hola Puto cerdo Puto cerdo, bro Pues la tenemos que hacer Como sea Ahora mismo Yo ya estoy desquiciado Y me meto unos lagazos Esto Chumain Don't pick, don't pick Just ABP, AK Just wait Como sepan que estoy aquí Escúchame No lo he reportado O sea, no lo he reportado Ya habéis visto A mí es suda la polla Que lleve hacks No me lo voy a volver a encontrar En mi vida Vamos No entran They are waiting ¿Cómo? Very low Last one Qué bien lo he hecho ruseando el humo Bro Qué bien lo he hecho ruseando el puto humo Electric Vamos A chanta Con empate no se puede subir Tío Con empate no se puede subir Es imposible Eso simplemente digo Y si son los dos globales Queda un negativo Tío Es que queda un negativo Es que Qué humillación Me voy Ya he tenido suficiente counter por ahí Por cierto amigos Recordaros Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club 10% y hasta un 25% De bonus Depende de la cantidad que metáis O pendiente calzas externo A Steam Y todas las malditas listas De reproducción Donde tenéis un montón De vídeos de todo tipo Desde Agar Hasta dos contratos de todo Nos vemos Adiós Adiós